¡Puminegros! ¿Dónde creen que andamos? Venimos con los niños para que conocieran el mar. En esta ocasión nos encontramos vacacionando aquí en Manzanillo. Ya teníamos como 8 años que no veníamos al mar. La última vez que habíamos venido era cuando estaba embarazada de mi niña, de mi saluna. Y ya. Entonces decidimos darnos unas vacaciones porque la verdad es que igual nosotros ya estamos un poquito estresados desde la ciudad. Ya nos hacían falta. Y más que nada nos vinimos a la playa porque ellos nos lo conocen. Es la primera vez que venimos a la playa. Nosotros con ellos nos levantamos a las 7 y media de la mañana. Como el desayuno ya viene incluido, la comida viene incluida, la cena también. Entonces nos tuvimos que levantar a las 7 y media de la mañana para poder ir a desayunar porque ya después ya hay mucha gente. Y nosotros nos encantamos mucho. Por eso tenemos sueño. Y luego porque igual ayer estábamos en la playa porque ya llegamos aquí a la playa desde ayer. Entonces llegamos, fuimos a desayunar. Ya eran como las 10 de la mañana. Entonces fuimos a la villa porque es una villita. Se llaman villas, ¿no mi amor? Villas, ¿no? Bueno, villas. Nos fuimos a la villita. Nos cambiamos y todo para ir al mar, a la playa. A jugar con la arena, maternos y todo. Entonces mi esposo se metió, ahora sí que más para allá a nadar. Traía la llave del cuarto, entonces no se dio cuenta y en el momento que pasó una ola, le quitó la llave del cuello y se dio cuenta y hasta después. Entonces ya después no podíamos entrar al cuarto y como nos estamos esperando con otras personas igual, nos tuvimos que ir primero a avisar al club que pues habíamos perdido la llave, se nos las había quitado la ola. Ya la reportamos como extraviada y eran las 3 de la tarde y pues nos dijeron que vengan a las 6 de la tarde y ya tenemos aquí su duplicado. Fuimos a las 6 de la tarde, no había llave todavía, vengan dentro de una hora. Así nos tuvieron como 4 veces, ya eran como las 9 de la noche. Fuimos a preguntar otra vez por la llave, por la reposición y nos dijeron, no, sabe que es que todavía no. Y nosotros así como que, entonces ¿cómo nos metemos los otros huéspedes? No sabemos ni dónde estaban, no sabíamos si ya estaban durmiendo, si tocábamos no nos iban a abrir. Estuvimos ahí esperando en el lobby, las personas se nos quedaban viendo porque la verdad es que no teníamos como entrar al cuarto. Nos dijeron, no, pues en 5 minutos ya se las tenemos, ok. Ahí estábamos esperando nosotros con sueño y yo me estaba durmiendo ahí en el sillón. Mi niño y Aspel igual se durmió. Luna estaba durmiendo en los brazos de su papá. Y yo así como que ya me quiero ir. Tengo mucho sueño y ya me estoy quedando aquí dormida, estuve dormitando. Esta vez fui yo a preguntar y les dije, oigan, ¿ya tienen la llave del cuarto? Dice, no, pero ahorita les marco. ¿Ya marcaron? Ya en 5 minutos ya se las tenemos, ok. Me senté al sillón y ya sabía, ya así desesperada. Salimos de la Ciudad de México a las 7 de la noche. Llegamos aquí, como les digo, a las 8 y media. Pero en todo el camino no pude dormir bien. Hagan en cuenta que dormía como unos 15 a 20 minutos entre cada hora. Y no podía dormir bien. Venía viendo el camino o en la parte de enfrente del chofer. No hicieron la llave ya después de un ratito de vernos ahí desesperados. Ya por fin nos metíamos al cuarto. Ya, creo que caímos así. Y ahorita andamos en la playa, en la parte de los arcos y eso. Como ustedes saben, a mí me gusta jugar Pokémon GO. Venimos por la única Poképarada que hay aquí porque no hay ninguna. Y háganse cuenta que yo solita me hice la maldad. No tenía ninguna sola Pokébola. Y yo así como que no, no, tengo varios Pokémon que no he atrapado. Pero bueno, ya. Si me ven, no traigo aretes. Ayer se me perdieron en el mar. Se los llevó la ola. Ahorita vamos a ir al hotel. Vamos a orarnos los trajes de baño. Y nos vamos a venir al mar porque ayer enterramos a mi esposo en la arena y a mi hijo. Entonces hoy mi hija quiere que le enterremos en la arena. Entonces vamos a ir al hotel y ahorita nos vemos. Esta es la villita donde estábamos hospedados en ese cuarto. Ese que está ahí. Ahí es donde estamos. Vamos saliendo del cuarto, mi amor. ¿Están grabando? No. Yo le quiero que me graben tantos y saquitos de un lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, no fallas. Hola. ¿Seguro es que no está caliente la arena? Yo siento que me quema. ¿Eh? Es que mi piel siempre ha sido así. Como que muy delicada. Mira, qué bonito les quedó. ¿Ya viste qué bonito les quedó el castellito de arena, hija? ¿Qué bonito les quedó el castellito de arena? Hola, mi amor. Hola. ¡Aplacen las olas! ¡Aplacen las olitas! ¡Aplacen las olas! ¡Aplacen! ¡Corre, corre! ¡Aplacen! ¡Ay, alguien no se imagina que son esos, los felícanos! ¡Felícanos! 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 ¿Qué pasó? No me muevo el agua ¿Quién te dijo que esa agua se toma? ¿Qué haces, corolloncito? Estoy haciendo una montaña ¿Estás haciendo una montaña? Ajá Pero de esas hay muchas aquí, mira ¡Balonesa! Hola, recién esperonarela ¡Balonesa! Hola Hola Ya no se quiere, pues tiene la montaña No, ya no quiere Te digo que ya le dio su revolcada ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Eh? ¿Se lo llevó? Es que nos agarró cuando estábamos hacia abajo Ahorita vamos regresando de la playa Porque a mi niña algo le picó Y la vamos a llevar al consultorio A ver ¿Qué le pasó? De momento se empezó a quejar ahí en el mar A mi niño igual le picó una abeja ¿Cómo qué? Hoy sí nos fue bonito A ver qué nos dice ¿Qué fue? Agua mala Parece que dicen que Que fue a Agua Mala Que le picó la piernita a mi niña Traía ronchitas en esta parte de aquí así Y nos tomamos a una señora Con la que venimos de excursión Y nos dijo que era Agua Mala Le echó aquí Big Papu Ruf Y pues ya se le bajó No sé qué sea eso del Agua Mala La verdad Yo creo que después voy a investigar Porque se me hizo raro Nunca había escuchado eso El piquetito de De abeja de mi niño Que se puso a chillar Chille y chille Se puso a llorar y llorar Porque le había picado una abejita ¿Verdad Yape? ¿Te dolió mucho mi amor? Ay pobrecito Cuidado con Jasper Te dolió con la barda Hola Hola ¿Cómo estás? Grabando una sirenita Ya me cansé ¿Cómo no? Dí hola Luna Hola Aquí le cantito No manches Manda besito No puedo Hace rato cuando fuimos al mar Me revuelco una ola Con mi hijo Y me raspo las rodillas Me duelen horrible Aquí se notan rojitas Ahorita ya no me está saliendo sangre Pero hace ratito Sí me sangraban Las dos Pero bueno Ya por eso igual No salimos del mar Porque Estaban las olas Muy feas Ayer todavía Estaban Estaban más tranquilas Ahorita Ya no tanto Y en la madrugada Llovió Ayer que llegamos Estaba todo nublado Pero ahorita Nos hizo bien El solecito Ahorita ya nos vamos A ir a comer De este lado De la palapa A ver ¿Qué comemos El día de hoy? Yo quiero comer La hamburguesa Ay no Eso fue la noche Mi amor Ahorita ya no creo Que haya hamburguesa ¿Qué tal? ¿Te da el solecito? Llorar ¿Te da qué? Llorar No te entiendo Llorar ¿Llorar? Ay llorar ¿Qué come Mi corazón Birria ¿Estaba rico? Ajá Muy bien ¿Y usted señor? ¿Qué come? Una 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 ¿Usted señorita ¿Qué come? No Y Tome agua De Jamaica No ¿No es de uva? Jamaica Yo la veo Morada A ver Sabe a Jamaica ¿Segura? Yo me acuerdo Que pediste de uva Jamaica Yo Ya casi acabé De comer Unas dobladitas La carne No sé de qué sea La verdad Me supo de momento A Puerco La veraneta No me gusta la carne De puerco Pero bueno Ahí me lo estoy comiendo Ni modos Yo agarré Esas dobladitas Pensando que eran De pollo Tal vez Pero Bueno Vamos a seguir comiendo Vamos saliendo ya del cuarto Ya arregladitos Ya bañaditos Para dejar ya la llave Del cuarto Porque la tenemos que entregar A las 12 del día Son las Son cuarto para las 12 Si se pesa la bolsa Que está cargando Mi esposo lleva la maleta Y los niños Pues no Ellos no llevan nada Hola Hola mi amor ¿Cómo están? ¿Cómo se las pasaron? ¿Cómo se las pasaron? Bien Bien Nadamos Nadamos Fuimos a la playa Y nos quemamos Y se quemaron Ay sí Se quemaron Y eso que les puse Este Bloqueador Hija No sé por qué El sol este Pega muy feo Pero bueno Estuvimos bien Ya estuvimos muy bien Se nos acabó el 20 Qué mal plan ¿Verdad? Ánimos A ver si Podemos venir otra vez Sí En otra ocasión Sí Sí Estamos aquí en el lobby Ya me cansé Ya nos cansamos De estar esperando el camión Nada más para subir las cosas Porque todavía no nos vamos El día de hoy Está haciendo un calor Horrible Muy hostigante Airecito Frío no hay Aire caliente Puro aire caliente Dios mío no Ya no aguantamos el calor Yo siento mis piernas Todas Cansadas Ya no quiero seguir caminando Me quiero soltar Hola mamá Hola hijita mía Ahorita Estamos a dos horas De ya irnos A la Ciudad de México Vamos a ir a comprar Unos recuerditos Por aquí Hay un mercado De artesanías Aquí cerquita Unos cinco minutos Caminando Y como acabamos de comer Pues de una vez Aprovechamos Para que se nos Baje la comida Y no tengamos Que estar yendo Al baño En el camión Ya vamos regresando Con las compras Chuchitos Ya nos vamos Ya nos vamos Y hace mucho calor Yo tengo sueño Igual yo Y yo quiero Yo quiero Dormir ¿Cómo quieres dormir? En todo el día Año, año Chicos Ya estamos aquí En casa Ya por fin Después de haber Llegado como A las cinco De la mañana No, cuarta Para las cinco Ya por fin Ya hemos llegado A casa Estamos descansando La verdad Es que tenemos Mucho sueño Y no creo Que podamos recobrar Este sueño Tan fácil Más que nada Porque los asientos Están hechos Para gente Alta No para chaparros Son esos típicos Camiones Que los asientos Están muy arriba Pero bueno Me duele el cuello La verdad De que estaba yo así Me dormía Y de momento De tanto estar así Ya me dolía De este lado Entonces Me tenía que dormir Del otro lado Y salía lo mismo Lamentablemente Pero bueno Ya estamos en casita Ya vamos a poder Descansar Bien Y pues Espero que este vlog Les haya gustado Y si es así No olviden Darle like Compártanlo Para que más puedan verlo Para que más puedan conocer Esta parte de Manzanillo Que la verdad Yo sé que les va a encantar Si llegan a ir Les va a encantar Bastante Nosotros quedamos Muy fascinados Y de hecho Queremos regresar Pero yo creo que será Para el próximo año Y pues bien Yo los dejo Y No olviden Que los quiero Muchísimo Y nos vemos En el siguiente vlog O el siguiente tutorial Hasta luego Mua Hoy está viernes Navidad No